Que también oficie a Contraloría, porque quiero un informe sobre esa compra que a mí me parece muy irregular. O sea, para usted hay gato encerrado. No solamente gato encerrado. Hay más que gato encerrado. Hay otros mamíferos ahí. ¿Otros mamíferos? ¿Por ejemplo? Los mamíferos son... no voy a decir que son los tíos. ¿Hay gatas? Posiblemente. ¿O sea, se han pericoteado platas? ¿Cómo va a pasar un terreno que cuesta 7 millones de soles, que no tiene habilitación urbana, que no tiene toda la implementación para poder construirse y pasa a 17 millones de soles? Por eso nosotros en abril del año pasado estuvimos dialogando con los dirigentes para iniciar como parte de la habilitación todo el trabajo para poner en orden eso. Opa, yo kinda cango el del área. ¿Por qué? Opa, ¿Es que el pollo? ¡Gracias!